Joel Escoto Joel Escoto Joel Escoto Joel Escoto Porque aún hay tiempo, disfruta la vida A celebrar, el día es hoy Sube las manos, baila esta canción A celebrar, si aún respiras Es porque aún hay tiempo, disfruta la vida A celebrar, el día es hoy Sube las manos, baila esta canción A celebrar A celebrar, si aún respiras Es porque aún hay tiempo, disfruta la vida A celebrar, el día es hoy Sube las manos, baila esta canción A celebrar A celebrar Oh, 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 yeah ¡Suscríbete al canal!